bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial sobre cómo convertir tu casa en un smartphone hoy os traemos un vídeo en el que vamos a explicar cómo funciona y cómo se instala la interfaz gráfica de administración de openhab denominada admin como ya sabemos openhab es un proyecto de software abierto enfocado al internet de las cosas que ha ido desarrollándose y creciendo gracias a las aportaciones de los colaboradores de la comunidad en la actualidad la última versión estable es la 1.8 y se está desarrollando la 2.0 que traerá grandes mejoras con respecto a la primera en las primeras versiones de openhab no se incluía ninguna interfaz gráfica dirigida a los usuarios que permitiera administrar y configurar openhab de forma sencilla hasta que chris jackson consideró que era necesario crear una desde la versión 1.4 de openhab se viene desarrollando y actualizando esta interfaz pero en ninguna de las versiones posteriores de openhab se ha incluido dentro de los paquetes básicos de instalación por ello es necesario instalarlo aparte parece que esto cambiará a partir de la versión 2.0 de openhab donde ya se incluirá dentro de los paquetes básicos a admin 2.0 tal como podemos leer en su repositorio de github aquí admin es una interfaz de administración vía web para openhab cuyo cometido es proporcionar un entorno gráfico de administración de tareas si accedéis a la wiki veréis que la intención en principio era incluir algunas otras características de las que mencionamos aquí pero no se han llegado a implementar las tareas que podemos realizar por handling son configurar algunos bindings configurar itens configurar los imaps configurar la receta web configurar reglas y realizar consultas y gráficos desde bases de datos la interfaz proporciona un entorno gráfico que se ejecuta en cualquier navegador y que permite realizar acciones como seleccionar arrastrar y soltar para instalar admin en nuestra raspberry pi es necesario tener instalada una versión superior a openhab 1.4 en nuestro caso hemos instalado la última versión estable que es la 1.8 ahora desde la página de github de admin lo que haremos es descargar el archivo master punto zip y descomprimirlo en la carpeta que corresponda para ello utilizaremos dos herramientas muy útiles w get y un zip el comando w get es una herramienta que permite la descarga de contenidos desde servidores web de una forma simple y un zip es otra herramienta que nos permite descomprimir archivos zip desde la terminal si queréis saber más sobre las opciones que permiten dichos comandos recordad que podéis utilizar tanto doble guión help como man para ampliar vuestro conocimiento para utilizar w get sólo tenemos que abrir un terminal y escribir w get y la ruta en nuestro caso le debemos indicar la ruta desde la cual debe descargar handmin nos desplazamos a la página principal de handmin la dirección es la que podéis ver en mi navegador está de aquí y nos situamos con el ratón sobre el botón download zip aquí en la parte de la derecha arriba pulsamos el botón derecho del ratón y en el menú que se despliega seleccionamos copiar dirección de enlace abrimos un terminal y nos conectamos a la raspberry pi escribimos ssh recordar usuario y arroba y ahora la ip de vuestra raspberry pulsamos enter y el password si no lo hemos cambiado será raspberry bien una vez dentro lo que vamos a hacer es descargar el archivo master punto zip para ello vamos a utilizar el comando wg escribimos wget espacio y con el botón de la derecha pegamos la ruta que habíamos copiado pulsamos enter y se comenzará a descargar el archivo master punto zip una vez que se haya terminado la descarga debemos descomprimir el archivo master punto zip en el siguiente directorio raíz usr barra share barra open hub barra web apps para ello vamos a utilizar el descompresor un zip escribimos sudo espacio un zip el y ahora el nombre del archivo master punto zip y el directorio donde lo queremos descomprimir guión de espacio y la ruta raíz usr barra share barra open hub barra web apps pulsamos enter y comenzará a descomprimirse todo el contenido en el directorio web apps una vez que ha terminado veremos que dentro de web apps se ha generado un nuevo directorio denominado admin master lo podemos comprobar con el comando cd escribimos cd espacio raíz usr barra barra share barra open hub barra web apps pulsamos enter y pulsamos ls aquí vemos el directorio este directorio ahora lo tenemos que renombrar a admin todo en minúsculas para ello utilizaremos el comando mv de move escribiremos sudo espacio espacio mv espacio admin master y el nuevo nombre que le queremos asignar en minúsculas admin a secas pulsamos enter y hacemos un ls adiós vemos que ha desaparecido admin master y ha aparecido el directorio admin ahora debemos incluir en la carpeta addons de open hub el archivo org punto open hub punto i o punto admin punto har que se encuentra dentro del directorio admin barra addons que acabamos de crear Es decir, debemos mover ese archivo desde el directorio raíz usr barra share barra openhub barra webapps barra admin barra addons al directorio raíz usr barra share barra openhub barra addons. En este caso no podemos usar apt-get ya que tal como hemos comentado admin no está incluido dentro del repositorio básico de la versión de openhub que estamos utilizando. Nos movemos hasta el directorio comentado escribiendo cd espacio raíz usr barra share barra openhub barra webapps barra admin barra addons. Pulsamos enter y hacemos ls. Este es el archivo que tendremos que mover. Para mover el archivo escribimos sudo espacio mv espacio y ahora el nombre del archivo. Podemos usar el tabulador. Escribimos org punto openhub punto i y damos al tabulador y él se encarga de completar todo el nombre. Ahora la ruta raíz usr barra share barra openhub barra addons. Pulsamos enter y con esto ya habremos movido ya el archivo. Si pulsamos ls vemos que ha desaparecido de aquí y si nos movemos hasta cd espacio barra usr barra share openhub addons y hacemos ls vemos que se encuentra aquí junto al binding de ZWave. Pues bien, con esto habremos terminado la instalación de handmin. Ahora para comprobar que todo ha ido bien vamos a acceder a la siguiente dirección a través del navegador. Abrimos nuestro navegador favorito y escribimos Si todo ha ido bien se nos debe abrir el entorno gráfico de handmin como si fuera una web, tal y como se me abre a mí. Como podéis ver, en principio este entorno gráfico está vacío ya que no tenemos de momento ninguna tecnología conectada a nuestro openhub. Realizaremos un análisis más profundo sobre este entorno gráfico más adelante cuando comencemos a crear nuestros primeros ítems. Con esto terminamos con este videotutorial. Me despido de vosotros, saludos y hasta pronto. Me despido de vosotros, saludos y hasta pronto.